a a un viernes 13 no salgan esta noche chiquillos no salgan de sus casas esta noche hasta que termine el programa calentito viene por 9 28 6 8 2 3 4 2 y el 9 28 6 8 2 9 2 8 yo quería comentarles algo hacia la sorrona y no es que me haya enterado porque el director de esta televisión el director de esta casa no me ha dicho nada no o por lo menos no no se ha dejado caer con con esto que les quiero contar no pero un poco hacia la sorrona el lunes el lunes el lunes va a haber una programación exquisita para todos ustedes que canal 4 se ponen ustedes mantén un poquito la llamada compañero que sepan ustedes que canal 4 se va a ver en todas las islas tío canal 4 a partir del lunes ya lunes miércoles y jueves algo así se rumorea no el lunes ya de la próxima semana se va a ver canal 4 en todas las islas así que tú te imaginas yo poquito a poco a partir de las 9 de la noche del próximo lunes estate atento a la programación para que vean tenemos una llamada hola buenas noches con quien hablamos hola buenas noches soy nino qué pasa nino cuéntanos qué tal mira eh quería hacer una advertencia a toda la gente de a toda la a toda la gente desde el de si una advertencia si si una advertencia vamos a ver endesa están cambiando los contadores de la luz quien endesa si están poniendo los contadores inteligentes si vale de acuerdo nosotros no estamos no nos ponemos en contra de que nos coloquen esos contadores de acuerdo vale pero lo que lo que tiene que tener en cuenta los los usuarios es que no tiene por qué hacerse ningún gasto si usted tiene un tablero que tiene un contador antiguo de madera y tiene el contador viejo puesto usted no tiene por qué hacerse un gasto para poner el contador de ese donde ellos se lo digan porque están cobrando para hacer ese cambio no 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 están cobrando están haciéndole hacer a los clientes que tienen que pagar un que tienen que pagar a un instalador autorizado para que le cambien eso para poner el contador a ellos si hombre te lo demuestro cuando tú quieres van a cabrones no ni no eso unos hijos de puta todos hombres le dolen la palabra pero escucha una cosa vamos a ver y obligan obligan a que si le mandan hasta una carta y todo para que tú contrates a una empresa privada por ejemplo a una a un instalador para que te ponga el entonces un módulo un módulo de plástico vale vale porque las casas antiguas las casas antiguas tienen un tablero de madera antiguo tú sabes el tablero de madera y va el contador encima del tablero de madera si bueno pues se lo están haciendo quitar y que tiene que contratar a un instalador autorizado para que le cambien eso y entonces cuál sería la advertencia guay la real hombre yo le digo mire usted vaya a industria y haga una denuncia a mí nadie me tiene que obligar que yo hacemos un gasto usted quiere poner el contador póngalo donde está ese claro quite ese y ponga al otro exactamente y no me dejes sin lucro no me genere usted a mí un gasto adicional si y eso se viene haciendo Nino dice que eso se viene haciendo por ahí te lo demuestro cuando tú quieres coño que bueno esa información Nino si señor no están obligados eh desde aquí se lo digo yo tengo experiencia y lo digo porque lo sé y encima de enojo de garza donde le van a tirar a las casas a la gente y encima de enojo de garza si señor y por qué no me llaman los vecinos de ojo de garza Nino ah porque están aplatanados coño están acojonados aplatanados Nino que información más buena me estás dando si señor si señor mire y consta tengo pruebas muy bien cuando tú quieras cuando tú quieras bien estaremos en contacto vale cuando tú quieras Juan mira la gente Nino te lo pido por favor Nino repítelo otra vez la advertencia repítelo otra vez por favor a ver que no están obligados no están obligados a que usted cambie nada que lo hagan ellos hombre que lo paguen ellos eh usted me quiere cambiar el contador vale estoy de acuerdo que me lo cambie pero no me genere usted a mí ningún gasto hombre claro se lo paguen ellos van a cabrones Nino si señor si señor gracias por eso que nos cuentas Nino un abrazo Juan un saludo un abrazo para ti y gracias por estar y despiértese y despiértese los celdeces todos los canarios bien gracias Nino por esa información gracias que bueno lo oyen ustedes te das cuenta te das cuenta como como nos alimentamos con la información de todos ustedes también no hace falta moverse o sea que te colocan el contador pero mira pero como voy a pagar yo el instalador ay este programa tenía que haberse llamado Manacabrones coño para el año que viene si volvemos a hacer otra vez este programa para el año que viene pero esto ya para el año que viene se va a llamar Manacabrones tenemos otra llamada hola buenas noches con quien hablamos hola Juan buenas noches buenas noches señor cuéntenos es la primera vez que te llamo porque sabes que yo siempre llamo normalmente los martes al programa de Paco Olivares muy bien pero bueno como esto es una cosa que se lleva en el programa este de Hablando Claro yo soy miembro de de ahí de los de los jubilados de Tende ¿no? sí mucho orgullo muy bien y entonces voy me gusta jugar una partida de la zanga y tal y siempre me ven que o me oyen que hablo por el canal 4 los martes y coño mira que no hay barajas que esto es tal que esto es cual pero una vez me gocé una pelea y una pequeña discusión entre un padre y un hijo entonces me pareció muy feo ¿no? entonces ya luego hablando con la gente dice coño pero si es que el chico no tiene edad para estar aquí no tiene edad ni puede estar porque esto es para mayores y para jubilados porque yo he visto gente que llega allí preguntando mire que hay que qué edad que tener para que mi marido quiera hacerse sí pero hasta que no tenga 60 años no se puede no puede no puede tener un carnet de aquí y tal de buenas a primeras la discusión aquella que yo vi no me gustó nada se lo dije al del bar y mire esto no son cosas para discutir y menos el padre y el hijo y el hijo que no puede estar aquí entonces eso pasó y todo el mundo ay porque yo no sé cómo puede estar el hijo aquí no sé qué lo hablé le dije mire no 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 el premio que me dieron fue lo que hicieron que a los cuatro días le dieron un carnet al hijo oiga y cómo le dan un carnet al hijo eso es una bofetada para mi crítica no mi crítica no mi crítica diciendo a la gente que estaba al lado mía y coño que no puede ser esto sin tener la edad hay que acompañar al padre y salir pero estar aquí y venga y esto y lo otro pues no pues la cosa fue que entraron las concejales nuevas las que ella dice mire estamos ordenando esto porque estamos nuevos y tal cual pero mire es que esto es un caso aparte de la baraja le conté unas cosas y dice mire esto estamos organizando nosotros somos nuevos estamos tan en fin averiguaron que este chico no podía entrar y lo llamaron y le dijeron mire a su carnet tiene que dejarlo aquí porque usted no tiene motivo para venir a estar aquí entrando y saliendo y tal si usted en día quiere entrar a ver a coger a su padre y llevarlo pero tampoco tiene necesidad de eso pues la que me armó porque la asistenta fue y le dijo mire el que denunció fue Juan Diego y Juan Diego no denunció Juan Diego hizo corregir una cosa que estaba mal usted que es la que le comunica a él tenía que haberle dicho mire yo me equivoqué por darle el carnet a usted pero no a nombrarme a mí bueno no hombre el chico se vino conmigo que tuve que ir a denunciarlo porque le viene un tío de buenas primeras insultando te voy a dar te voy a dar esto y esto que es ahora encima que yo voy a defender una cosa que lo estaba pidiendo por lo menos los que estaban conmigo diciendo mira esto no se puede permitir y como saben que voy a la radio lo dije pues ahora la concejala pidió un informe al gobierno mire este señor puede estar aquí puede tiene derecho al carnet no pues no puede se le quitaron el carnet bien gracias por eso que nos cuenta pero recuerden que tenemos tenemos tres minutos para contar todo eso y mucho más todo lo que ustedes quieran pero dentro de los tres minutos porque tenemos muchas más llamadas gracias por llamarnos y por contarnos eso de verdad que a veces suceden cosas en lugares como este por ejemplo en el club de los jubilados necesitamos que nos alimente esta información quizás pues en el próximo programa tenemos otra llamada hola buenas noches buenas noches don juan buenas noches señora cuéntenos si hace mucho tiempo que no pasa por san antonio usted como que no hoy mismo pasé por allí usted se ha dado cuenta después del temporal por donde le dicen la zarza que está la carretera la sequía al par del muro que se cayó hacia adentro donde está la finquita aquella si puede decir que ahora mismo no podemos caminar ni por la derecha ni por la izquierda y usted usted que siempre ha generado esperanza y alegría en ese barrio digamos que usted ha presentado alguna denuncia y ha hablado con el concejal de turno no no porque he tenido una situación esta semana un poquillo mal y no he podido complicada y también decirte Juan que por lo alto de los leones hay mucha mucha hierba que uno va caminando y en un coche te tienes que arrimar están mea de los perros lo de los perros todo todo y te mojan toda la ropa que llevas puesta ¿sabes? y eso era para decírtelo porque a ver si alguien por una vez por todas arregla un poquito más alto ese muro que le pongan que son unos tablones de esos que están por ahí botados los tableros ¿sabes lo que pasa? la esperanza es que no hay maquinaria en el ayuntamiento de Telde porque se han visto en estos días la verdad es que salen muchísimas fotos por ahí ¿no? en las redes sociales en montones de sitios ¿no? en las que hay un montón de gente volcada limpiando carreteras y tal pero igual no ha tocado de llegar ahí todavía sí e hicieron el muro pero una vez que ya lo hicieron pues debía montar un momentito ¿vale? y un saludito muy fuerte a ese control que tienes ahí maravilloso y a ti que estás tan guapo hombre muy bien gracias Esperanza por esa llamada ven un abrazo un abrazo cuídate mucho eh soplalo otra vez bien pues sé por ustedes 928-68-2342 y el 928-68-2928 estaba diciendo que a veces nos llaman a lo largo del programa ¿no? de lo que nos queda todavía de programa Eloy ¿no? concejal de cementerios ¿no? para que nos aclare un poco lo que nos estaba comentando antes de Mensa ¿no? el porqué de la llave el porqué de 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 esa hora no durna miren eh fuerte lo que nos contaba también en la primera llamada Carmen ¿no? una niña de 6 años que era abofeteada por su profesora fuerte lo que nos cuenta ¿no? y a ver si nos llama algún profesor a lo largo de lo que nos queda el programa a ver hasta qué punto un profesor porque eso sucedía antes ¿no? con con el tiempo de Franco ¿no? ay si Franco levantara la cabeza si Franco bueno si levanta la cabeza a ver si ustedes lo cogen si Franco levantara la cabeza habría muchos Franco tiradores esperando que la levante ¿lo cogen? miren 928-68-2342 y el 928-68-2928 así que atendemos una llamada rápidamente buenas noches buenas noches buenas noches señora cuéntenos yo llamaba asunto de acción de vecinos la paredilla oyeme ¿de dónde? de doctoral ¿de doctoral? ¿qué pasa ahí abajo señora? bueno tantas cosas que vamos cuéntenos cuéntenos tres minutos pues el problema es que el está bien el edificio está todo bien lo que pasa que hay mucho calor y hay que abrir unas ventanas para que la gente puedan bailar y no ¿sabes? y arreglar que ella fuera un poco para bailar afuera ¿está hablando de doctoral? de doctoral todo se arreglaba enseguida y todavía estamos esperando es como el dicho que dice que promete y la mete pero a quien la metió y no todavía no lo ha sacado ¿les metió el dedo en el ojo a todos los vecinos? a todos y todavía no lo ha sacado ay ¿qué más problemas pueden haber por allá abajo? bueno de momento es a ver si viene que vendrá antes de las elecciones a ver si cuando viene antes de las elecciones que ya está esto arreglado o sea por la ventana ya verán que ellos ellos lo arreglan ellos lo arreglan ellos lo arreglan por la oferta que le traen escuchen una cosa la próxima vez si nos llaman la próxima semana díganos el nombre de los concejales es bueno saber el nombre de los concejales porque son personajes públicos ¿no? y podemos nombrarlos Cristiana fulanito de tal Antonio de tal Miguel bueno vamos a evitar vamos a evitar conflictos evitar conflictos no si lo que estamos es diciéndole dónde está el problema para que vengan a solucionarlo claro pero ella ha conectado una máquina y ella sabe algo ¿no? muy bien pues gracias por la llamada señora gracias a ver si nos llaman también los vecinos de las remudas porque las remudas también hay cosas que contar en las remudas parece ser que no pasan por ahí a limpiar las papeleras papeleras no sé si habrán puesto los bombillos tenemos otra llamada hola buenas noches buenas noches buenas noches señor desde el municipio de la vega de San Mateo sí señor cuéntenos nuestro más cordial saludo pues te cuento pues pues nuestro dicho canario nos dice que burro alante para que no se espante sí señor bueno ¿qué es esto de nefasto? si acudimos al diccionario pues tiene distintas accepciones y nos habla y nos habla como adjetivo que causa desgracia fatídica donde también se hace referencia a un mal día malos años pues donde también nuestro vocabulario canario solemos decir la palabra estás escarrilado no estás haciendo las cosas bien sí cuando hay mucho paro desempleo poca sanidad pocas universidades poca guardería en la vida la cuestión que nos planteamos es de una cierta intención impúdica de abocar reducir a poco donde se hace referencia también a un mal día un mal año unos malos años nefastos que han causado mal a la ciudadanía nefasta fatídica y que nos está diciendo estás viviendo mal tienes que apretarte el cinturón ingestar menos estás angustiado donde coño te has metido estás escarrilado de no hacer las cosas bien y si quieres a burro favorece palo merece y es tan culpable el que ordeña la vaca como el que mantiene la lata un abrazo un abrazo gracias adiós gracias lo siento hay una mosca por ahí pero gracias por llamarnos de San Mateo y contarnos de que lo cuento porque si es verdad que el burro para que no se espante tenemos otra llamada hola buenas noches buenas noches caballero buenas noches señor cuéntenos más alegro de haber escuchado y volverla a ver yo soy el loco de la lucha y por fin ya tenemos lucha muy bien ya se acabó el mamoneo y ya como va a ser el mamoneo y ya podemos llevar a nuestros hijos a la luz vete por parte explícanos por parte eso de que ya se acabó el mamoneo que quiere decir eso hombre claro ya se acabó el mamoneo porque ya nuestros hijos están asegurados y ya tenemos un seguro decente lo que nos quisieron meter el dedo en el ojo como antes usted dijo nos querían meter el dedo en el ojo que un caballero nos quería engañar se llevó nuestro seguro para Tenerife hizo una gran o está haciendo un gran torneo y ahora ya nosotros podemos ya tenemos lucha en Canarias pero bien pero ese gran torneo lo está haciendo en Tenerife si coño la copa que está en Tenerife que nuestra tele está retransmitiendo los lunes por la noche que hay un programa que solo habla de Tenerife de lucha usted no se ha enterado que nuestra tele está hallando y informa sobre Tenerife nada más sobre Canarias no y ahora y ahora tenemos luchas por un tubo bien tenemos viernes sábado lunes tenemos lucha pero por un tubo para recuperar el tiempo perdido yo quisiera informarle a nuestra gente que ya podemos ir a los terrenos y ya nos dejamos de fútbol y de y de voleibol que me parece bien pero ya ya tenemos algo ya pero digamos que entonces se acabó el mamoneo que es una es una palabra autóctona nuestra de la buena y entonces están los niños disfrutando ahora de de buenos torneos y de buenos encuentros ¿verdad? hombre sí pero ahora es todo a la prisa ahora en vez de en vez de un equipo luchar una vez en semana lucha dos veces de semana ¿me entiendes? seguida por ejemplo lucha viernes y sábado o y así y eso es un poquito apretado es un poquito apretado porque tienen que estar los niños bien preparados ¿verdad? hombre y hay que descansar ¿no? porque oye el cuerpo no no es lo mismo ¿no? hay esfuerzo físico y los niños no están es un deporte de contacto para que lo tiene la gente como un deporte de contacto oye pero bueno tenemos algo bien y en ese tiempo en ese periodo que nos hemos ido desapareciendo un poco ¿ha habido guerras batallas y tal para conseguir lo que hoy se tiene? hombre es que claro que sí es que no se entiende un deporte gratuito como la lucha canaria el único deporte en España que es gratuito que no le cuesta es un padre honduro un niño cuesta 119 euros de seguro al año aparte fichas que son 60 euros ¿quién se come eso? cuando un niño en balocesto el seguro le sale no sé si son 40 euros 45 euros un año una temporada y porque dice que la lucha es un deporte de bruto y de contacto vale 119 euros un luchador asegurado un año aparte de su ficha y encima esa mutualidad tenemos acotados ciertos conceptos es decir limitaciones según el médico la lesión por ejemplo la recuperación según a conveniencia que centro está limitada o no limitada si hay una lesión de rodillas eso se comprende según la gravedad o un esquince de grado 3 eso no se cura en dos días digamos que los tratamientos traumatológicos en este caso son a largo plazo claro pero en esta mutualidad genialidad que tiene la federación por lo visto sí tenemos acotado el plazo bien oye pues gracias por eso que nos cuentas no no a ustedes a ustedes por aguantarnos muy amables enhorabuena enhorabuena por eso que han conseguido de verdad que sí que los niños puedan estar ahí pues disfrutando como que no pues de ese deporte deporte vernáculo que es la lucha canaria como que no gracias por lo que nos cuenta tenemos otra llamada hola buenas noches hola buenas noches Juan Magdalena de las palmas de Gran Canaria que quede claro muy bien Magdalena de las palmas de Gran Canaria cuéntanos Magdalena tres minutos mi hija dice la misma mamá de Gran Canaria que sí que sí pero es más cortita las palmas y así pues como más familiar pero bueno hay razón en eso mira que te iba a decir ah bueno sabes que que estoy muy preocupada porque he visto al papa yo no sé que cada vez los pone más viejos sí 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 no pero a mí lo que me preocupa sabes que es que él dijo que iba a hacer una dieta porque estaba un poquito gordo alguien lo dijo en una de las veces que salió el papa también alguien comentó que iba a ponerse una dieta pues yo digo que le quiten la dieta porque la dieta esa le está sentando muy mal se está enfermando de extrema graveta se cae como el antiguo rey borbón el rey Juan Carlos que se cae así sí 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 es que se cayó bueno lo cogieron así antes de que terminara de caer al suelo pero le veo muy muy deteriorado muy débil anímicamente mal muy mal muy mal o sea yo me quedé sorprendida cuando le vi el otro día lo que le ha pasado la dieta le está sentando muy mal por favor que le cambie en la dieta si algún sacerdote me está escuchando que lo comunique al Vaticano porque esa dieta le está haciendo un daño a la salud de extrema gravedad o sea que por favor Magdalena voy a decir una barbaridad y no será que crepo con Dios ¿cómo? no sé no sé no mira te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa yo no soy vamos a ver yo creo pero no soy practicante ¿sabes? lo que pasa es que pero escucha una cosa Magdalena gracias por hablarme de esto pero escucha mira es el más cerca que está coño es el más cerca que está de un paso por encima de nosotros ¿no? sí claro está más cercano coño y no se cura es muy raro que no sé que se haya puesto tan malito como tienes con un todopoderoso que le podría echar una manita pero no puede pero en el Vaticano ¿tú crees que la dieta del Vaticano sea rara, mala? sí las dos cosas rara, mala es muy grave le está deteriorando mucho le está debilitando le veo en poquito tiempo muy mal, muy mal tú llamas desde las palmas de Gran Canaria ¿verdad? yo sí y conoces el gocio ¿no? sí no será que el papa no come gocio será eso será eso que le hace falta que mandarle un poquito de gocio ¿no? pobrecito mira otra cosa esta mañana oí en la radio que en Madrid la alcandesa Manuela Carmena había dado la orden porque a última hora de la noche o sea sobre las 11 o así la Guardia Civil la concejala de Medio Ambiente los bomberos se habían hecho una medición de la contaminación además se vio en televisión que estaba todo contaminado o sea con muchísimo estaba oscuro como si fuera de noche siendo de día ¿no? hoy por la mañana y entonces ¿qué pasa? que salieron Cristina Cifuente la presidenta de allí de Madrid y la Ana Pastor que por cierto Ana Pastor un día te iba a comentar algo que al final no hubo tiempo Ana Pastor la llamé yo que te acuerdas que te lo comenté que en vez de emplear ese dinero en hacer el polideportivo de las canteras se hiciera el túnel luego o sea que emplear ese dinero bueno pues la secretaria lo que le comenté un lunes el viernes el viernes que la llamé para ver si había notificado eso a la señora Ana Pastor me dijo yo con usted no he hablado mandalena Teresa se llama una de sus secretarias digo mire usted no había entrado a discutir usted me dijo incluso que lo mandara por escrito que ya no tenía por qué darle ningún aviso a esta señora yo le dije por favor es que es más rápido levantar un teléfono y hablar con el alcalde de aquí es más rápido para que pare en la obra bueno pues me lo negó o sea te lo niegan todo y tienen la indignidad esta derecha de cuando una alcaldesa decente con vergüenza y que quiera al pueblo quiere que no se enfermen ellos llegan la critican como han hecho hoy y la ponen de vuelta y media bien gracias Matalena tres minutos para contar un montón de cosas así que 928-682342 y el 928-682928 tenemos otra llamada la atendemos buenas noches buenas noches buenas noches ¿con quién hablamos? con Nieve Nieve ¿qué nos quieres contar? bueno yo era sobre el tema de las flores del cementerio sí pues decirles que mi familia lleva años pagando a una persona que se dedica a hacer los ramos en el cementerio sí y hoy con lo que hoy estoy oyendo en la tele estoy alucinando señora porque nosotros pagamos un dinero para que este señor bueno un señor sí haga ramos ahí en nuestra lápida pero le pregunto los hace de noche y a escondida bueno a escondidas no bueno yo no sé si a escondidas yo sí sé que me consta que tiene llave sí y que entra de noche o de madrugada cuando a él le viene bien eso lo sabe usted también sí y usted dice que le paga claro nosotros le pagamos por el ramo por el ramo porque ustedes creen que ustedes le dan un dinero a una determinada persona y él compraría las flores pero usted quiere leer esta noticia o interpretarla como la interpretamos dame un plano corto compañero el ladrón de flores tenía las llaves o sea el ladrón o sea pero no lo digo yo lo dice la prensa no el ladrón por eso le digo que oigo en esta noticia sí estamos todos por lo menos mi familia está pues que no hablamos de otra cosa porque si si usted le da usted le da un dinero para que le haga el ramo ¿no? sí para que se lo ponga su familiar al defunto allí y tal pero sin embargo aquí en la prensa lo tallan de ladrón porque quiere decir que robaba flores de otros lugares para ponérselos a usted y se quedaba con su dinero sí eso es lo que la noticia nueva que tenemos hoy es esa y claro si eso es verdad que a mí no me costa a mí no me costa porque nosotros hemos ido y hemos visto el ramo hecho nuevo no sé si a los tres días o a los cuatro o a los cinco todavía está porque no vamos todos los días no vamos todos los días pero sí sí me gustaría que que la gente hablara sí ¿sabes? que la gente hablara y que el concejal diera la cara que dice que que lo iba a dejar que no le ponía importancia que y que esto se aclare que esto se aclare porque sería muy triste muy triste ya no sino por la falta de respeto más bien ¿sabes? por la falta de respeto que si esto es verdad que se demuestre y que y que llega donde tenga que llegar ¿sabes? una cosa una pregunta nada más sin ánimo de molestarla de verdad es simplemente para que nos alimenten la información digamos que usted dijo antes jodía mosca o haberla entendido así de esta manera que es verdad que él que usted sabía o usted sabía que ese señor entraba después de cerrado el cementerio ¿verdad? sí porque supuestamente él tenía y bueno y lo sé que hace muchos ramos en el cementerio hace mucho y entonces para que le dé tiempo sobre todo te estoy hablando del día de los difuntos del día que más trabajo hay pues sobre todo ese día es cuando yo sé me consta que iba de madrugada o de noche y empezaba a trabajar que ya le narices a estar de noche en el cementerio ¿verdad? sí, sí, sí a no ser que haya más de una persona yo estoy hablando en concreto que sé que este señor tenía la llave a no ser que haya más personas que tengan llave que ya sería el colmo pero que sí que me gustaría que la gente que yo sé que hay mucha gente que han pagado porque este hombre se dedica a eso a hacer los ramos allí que llamen y que hablen y que esto se aclare porque más bien es el dolor de saber que tú has pagado por unas flores para tu para tu familia y que después se las quiten ¿sabes? que se tienen que secar ahí y que si las quitas las quitas tú quiero pedirle disculpas pero que sepa compañero el otro plano de que no somos nosotros los que acusamos a nadie aquí en este programa no acusamos a nadie pero sí es verdad que ahí dice claramente el ladrón de flores tenía la llave del cementerio pero no somos nosotros los que decimos que era un ladrón sino es la digamos un poco la noticia ¿no? sí, sí, sí eso es lo que a mí me gustaría que se aclarara que sepa algo que lo diga y que llegue a donde tenga que llegar porque sería muy triste ¿sabes? muy bien sería muy triste señora gracias por eso por eso que nos cuenta sí, sí vale gracias de verdad por eso que nos cuenta porque lamentablemente yo creo que todos todos los que transitamos Telde tenemos familia pues en en el Campo Santo no en el cementerio tenemos casi casi la última llamada hola buenas noches ¿con quién hablamos? buenas noches buenas noches Emilio Alonso Dejido Dejido cáblanos Emilio cuéntanos mira vamos a ver una cosa a ver si hay alguien que lo sepa yo creo que sí lo saben ¿no? a ver lo que yo quisiera saber es si ustedes ahora a partir del lunes van a emitir en todas las islas y se van a marchar para Tenerife que no tengo nada contra los chicharreros ¿eh? sí pero yo me acuerdo que cuando empezó Televisión Española Las Palmas no sé si hace ya 50 o 60 años sí en los estudios estaba en la calle Milto en Ciudad Jardín ahora mismo me habla la primera la segunda la tres la cuatro la cinco y yo a mí me gustaría saber si ustedes lo saben que me dijera dónde están los estudios de esa cadena de televisión porque me da la idea que están todas en Tenerife coño es que ya coño es que ya uno no sabe ni para dónde va no tengo nada contra los chicharreros pero no los quieren dejar aquí ni los calzoncillos para ir al baño pero escucha una cosa ¿a usted no le gustaría que usted estuviese hoy por ejemplo que se haya ido de paseo a Tenerife a La Gomera a Jerry y tal y pudiera ver este programa de Calentito allá allá precisamente allá me encantaría me encantaría me encantaría de oírlo allá pero lo que lo que le voy a dar un toque de atención que no se vayan para allá que se queden aquí en Telde donde estamos ¿no? estamos aquí en Telde sí, sí aquí no nos vamos aquí no nos vamos estamos en Telde ¿no? sí, sí exactamente estamos aquí en Tara coño en el barrio de Tara en el barrio de Tara sí señor sí señor en la finca de los olivos por ahí por ahí por ahí por ahí mira a ver si se pueden enterar donde están los estudios de esa cadena de televisión que te digo están todas en Tenerife están todas en Tenerife pero a mí me soplaron que el director no me ha dicho nada yo no voy a decir diciendo que esta cadena este canal 4 pues se va a ver pues en todas las signas ¿no? entonces eso es lo que queremos ¿no? abrir el campo ¿no? abrir el abanico de información ¿no? y compartir un poco pues todo sería una buena cosa porque yo creo que sea lo único que lo queda en Canarias ustedes que empezaron estaban a ver de que forman las gincaban al suelo sí pero ha habido gente con ha habido gente con barriga y dice vamos a tener que seguir para adelante sí señor y más claro más claro con un libro gente luchadora sí señor gracias gracias por esa llamada bien bien que sepan ustedes que les doy las gracias por todas las llamadas que han intervenido pero sí es verdad que a veces se cortan porque digamos que tenemos un contador no te voy a decir quién es el contador pero tenemos un contador tres minutos tres minutos y medio y pues se corta la llamada y han entrado las llamadas que pues que esas que tenían que entrar ¿no? darle las gracias por haber compartido todo ese momento de información con todos ustedes y no se olviden nunca que esto es un programa de humor coño que esto es un programa donde utilizamos el sarcasmo la ironía un poco aquello ser gaviota escucha como cantaría Caco Senante ¿no? nos queda un poco tiempo ser gaviota y volar por donde yo quiera ser gaviota y seguir al velero que quiero bueno ¿pero dónde van a ir ustedes este fin de semana? les aconsejo que por lo que está pasando tengan cuidado no se enfrenten con nadie no salgan esta noche chiquillos porque es viernes 13 pero no vayan a los cementerios de momento mañana o esta noche no vayan a ningún cementerio porque están pasando cosas raras por ahí pero después de invitar a que vayan el fin de semana yo que sé vayan a coger caracoles coño vayan a controlar el tema del tsunami vayan a vayan ustedes donde les den la gana que yo ya sé donde tengo que ir pues bueno hasta la próxima semana vayan a